Bueno, creo que hubo, hubo muchos aspectos del juego que hemos manejado bien, pero sobre todo me quedo con lo prolijo que fuimos en el retroceso, los rápidos y certeros que fuimos a la hora de hacer la transición y sobre todo la contundencia ofensiva. Pero en líneas generales creo que también hemos tenido una evolución defensiva, hemos podido dejar otra vez nuestro arco en cero, ha jugado Nico Freire y lo ha hecho bien, no ha tenido ningún problema con su lesión. Bueno, hay muchas situaciones del partido de hoy que nos dejan muy satisfechos. Obviamente que cuando yo la semana pasada dije hacer un análisis sobre un solo jugador cuando el equipo no hace un buen partido es injusto. La realidad que hoy el equipo hizo un muy buen partido y él aparece en todo su esplendor, no solamente como goleador sino también como asistente. Bueno, sí, creo que hoy, para mi gusto, por dos situaciones, por cómo jugamos nosotros y por la categoría del rival, probablemente haya sido el partido más completo desde que yo estoy al frente de Inter de Miami. Yo no quiero dejar de mencionar las cualidades que tiene Orlando, un equipo que el año pasado peleó hasta últimas instancias el campeonato y que quedó justamente el equipo que lo eliminó fue el campeón. Entonces yo creo que eso hace más importante el triunfo nuestro. Sí, y hablar de Leo, bueno, ya es muy redundante porque, bueno, porque se siente bien, porque está físicamente muy bien y porque, bueno, siempre es decisivo y trascendental para nosotros. Así que creo que el equipo en sí tuvo varios puntos, hablando individualmente, fuera de lo colectivo, creo que tuvo puntos demasiado altos en la parte individual. Leo jugó todo el partido porque en un momento determinado le pregunté y me dijo que se sentía bien. Y yo ya sé lo que significa que se siente bien. Entonces, nada, ahí se quedó jugando todo el partido. Y encima terminó bien, ¿no? Por ejemplo, con los Galaxy había terminado mucho más cansado, pero creo que hoy el equipo tuvo esta característica de encontrarlo a él en el inicio de la jugada, pero también encontrarlo a él en la culminación. Entonces, no necesariamente todas las jugadas tenían que iniciar con él, con grandes recorridos, viniendo tan atrás. Entonces el desgaste creo que fue menor al que tuvo que hacer en los Galaxy e inclusive contra Real Sarley. Y Federico yo creo que en horas o en días lo tenemos a disposición. Por poquito no lo tuvimos para el partido de hoy, pero creo que ya lo tendremos para el jueves que viene. Lo que está pasando hoy en Inter o lo que empieza a pasar hoy, seguramente también cuando Federico esté para jugar, es que empezamos a tener un plantel más rico, más completo, más competitivo, con buenas disputas internas. Y simplemente entendí que hoy la dupla central debía ser Avilés-Freire, pero no significa nada. Es probable que Sergi sea titular el día jueves. No digo que lo vaya a hacer, pero es probable que pueda hacerlo. Entonces generar esta competencia interna es lo que nos hacía falta. Hoy en un momento dado del partido es cierto que habitualmente no se hace porque los partidos no son tan, o no están tan terminados como el partido de hoy, pero nosotros cambiamos nuestra dupla de marcadores centrales, cosa que no es habitual. Así que por eso estoy contento, porque todos van dando respuestas en el momento adecuado. Sí, pero a mí me parece que no se trata de tener la razón, se trata de que yo estoy todos los días con los jugadores, los observo, veo cómo se van recuperando. Entonces me parecía y me parece claro el hecho de que no había necesidad de derrotar. Pero claro, después se termina dando por lo que pasa en el partido. Si nosotros hoy hubiéramos terminado con uno o dos jugadores lesionados, me hubieran dicho que por qué no habíamos rotado. Pero yo creo que cuando uno observa a los jugadores, ven cómo se recuperan, ver cómo entrenaron, ver cómo se prepararon para el partido de hoy, ver que nosotros entre el partido de Galaxy y el partido de hoy hemos tenido seis días cuando ahora empiezan a venir partidos seguidos y ahora es donde hay que tener más cuidado con el tema de la recuperación de los jugadores y la posible rotación. Por eso decía que me parecía muy prematuro pensar en que habiendo partido con seis días de distancia producir una rotación importante. No es que quiera hablar de mí, pero la realidad es que a Julian lo conozco hace muchos años. El primer año nosotros lo elegimos en el draft que creo que fue en Los Ángeles para Atlanta. Ya en el primer año se transformó en un jugador importante en Atlanta siendo un recién llegado del draft, cosa que pocas veces sucede. Después un jugador que ha salido campeón en Atlanta, que ha salido campeón en Columbus, que puede jugar en diferentes posiciones, que es muy inteligente. Entonces cuando estaba la posibilidad de traerlo no lo dudamos. De hecho fue, bueno, dejémoslo de Luis, que era una cuestión que ya estaba resuelta. Fue prácticamente nuestro primer refuerzo. Así que, bueno, lo que yo pueda decir sobre Julian. Y encima hoy evolucionó mucho de cara, pensando en lo que pasó en los últimos dos partidos. Estuvo mejor con la pelota, estuvo más preciso, jugó mucho más hacia adelante, cosa que él lo tiene incorporado y en los partidos anteriores no había sucedido. Así que creo que hoy empezamos a ver al Julian que nosotros queremos dar. Yo a Luis no lo había dirigido nunca. Y es cierto que es raro dirigir a estos cuatro jugadores en la MLS. Pero sí me ha tocado dirigir a Leo, a Buzzi, a Alba, a Xavi, a Iniesta, a Neymar, a Fábrega, a Puyol, a Piqué, bueno, a Dani Alve. Entonces ahí se juntaron. Y también me ha tocado dirigir a Leo, a Di María, a Higuaín, a Güero, a Gago. Pero, bueno, es más lógico si uno piensa en Barcelona o piensa en la selección argentina. Y a lo mejor la rareza es que uno se encuentre dirigiendo en la MLS a estos cuatro futbolistas. Y a mí me da placer, sobre todo, que ellos se puedan sentir bien, que el equipo los encuentre a ellos en una situación de poder brindar su mejor versión. Y hoy creo que es el primer partido donde realmente nosotros tuvimos una gran participación de los cuatro. Así que sí, feliz por esto. Hola, bueno, Leonel, gracias por estar y felicitaciones por este gran partido. El partido perfecto ante un gran rival. Goles tuyos, goles de Suárez. ¿Qué pensás de lo que fue este encuentro? Lo que voy a decir, un partido redondo porque pudimos hacer un gran partido. Sabíamos que hoy teníamos que salir con intensidad porque Orlando te plantea eso. Muchos roces, mucho choques. Esperarte atrás y salir rápido a la contra. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de encontrar el primer gol rápido y eso te cambia a todo el partido. Ahí empezamos a encontrar los espacios, pudimos jugar más fácil. Y se dio otro partido al que esperábamos inicialmente. Sí, así que dice que el primer gol abrió el juego y obviamente el contra estaba en. Y ellos lo tomaron muy bien y hicieron un gran juego en Sáenz por Suárez. Así que, Leonel, ¿pensás que era lo que necesitaba Luis como para asentarse definitivamente, más allá de lo que es él como jugador, en el equipo? Y cómo lo viste a él en el día de hoy, digamos? No, la verdad que muy feliz por él, que haya podido convertir. Igual estábamos tranquilos, sabemos lo que es Luis y lo que es capaz de hacer. Y creo que toda la gente sabe, ¿no? Es así, cuanto menos te lo esperaste, resulta un partido como lo hizo hoy con los goles, con la asistencia. O sea, nada, estamos bien, estamos disfrutando, estamos creciendo. Hoy era un partido importante para ganar, para seguir en ese camino de crecimiento. Y la verdad que esto no tiene que ser muy fuerte para todo lo que se viene. Así que todos sabemos lo que Luis Suárez era capaz de hacer, así que llegamos y este juego fue muy importante para nosotros para el resto de la temporada. Así que, Messi, Leo, te quiero preguntar una cosa. Hoy marcaron territorio contra este equipo, porque es uno de los candidatos en el oeste y demostraron para qué están ustedes. ¿Para qué están? Bueno, yo creo que sin ponernos mochilas somos conscientes del equipo que armamos y nos preparamos para intentar pelear por la MLS, ¿no? Sabemos que es un camino largo, que esto recién empieza, pero la realidad es que nosotros mismos somos conscientes que tenemos un grupo para pelear y lo vamos a intentar, ¿no? Es importante empezar bien, sobre todo en los primeros partidos, porque después la liga para y empieza otro campeonato. Y es bueno llegar con un poco de aire a esa altura y es lo que nos propusimos, ¿no? Arrancar de esta manera y hacer lo mayor punto posible hasta el parate que viene la Copa América, la League Cup y todo lo que se viene.